No les engaño cuando les digo que Ferrari es de los títulos que más me gustan desde hace ya mucho tiempo en términos de medio y de largo plazo. Las últimas caídas encajan a la perfección dentro de lo que ha sido un throwback, un apoyo a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 168-169 euros que son los máximos de febrero y de septiembre de 2020. Aquí es donde el precio ha encontrado de nuevo un soporte y lo normal es que desde aquí trate de reestructurar su nueva alza con objetivo de los máximos históricos de los 191,30 e incluso, ¿por qué no?, superarlos. Al fin y al cabo se trata de un título en su vida libre.